Hola amigos, ha empezado la segunda ronda. En la primera, el equipo noruego se ha impuesto por 3-1 al equipo ruso. Solo ha ganado para los rusos Dmitri Andrejkin. Y aquí tenemos a Magnus Carlsen jugando con blancas contra Anton Yatsenko. E4, E5. No sé si va a jugar caballo F3. Lo hace. Lo digo porque ahora al fil B5 podría venir la famosa defensa berlinesa de la Ruy López. Juega D3. Curiosísimo que Magnus juegue así. Es una especie de filidor con colores cambiados. Cambia en D5. Ahora jugará con al fil G2. Y como tantas veces, Magnus no intenta obtener ventaja en la apertura, sino que simplemente va a jugar al ajedrez. Juega con blancas, con un tiempo de más, una posición que se suele jugar con negras. Por lo tanto, no puede estar mal. Tampoco es una maravilla, pero intentará superar a su rival como otras veces en el mediojuego o en el final. Al fil es 7 y Magnus se enroca. Y el negro se enroca también. Y ahora Magnus, ¿qué va a jugar? H3. ¿No suena a que H3 es una jugada de este tipo de posición? No, torre E1 que toca E5, ¿no? Y si al fil G4, bueno, pues con H3 lo obligamos a cambiar. O sea, que torre E1. Y aquí cómo se defiende esto con al fil F6. Porque F6 debilitaría la diagonal A2 G8. F6. C3 de Magnus ahora, en el momento dado un dama B3, bueno, tiene al fil E6. Lo que pasa es que el al fil en E6 no está defendido y permite cosas como D4. Por tanto, C3 de Magnus. La idea era C3 para colocar la dama en B3 en esta diagonal. Que ha quedado debilitada al jugar el negro F6. Pero me da la impresión de que Magnus quiere algo más duro. D4 directamente. D4 directamente. Ahora hay problemas en E5. Y si se toma, que igual hay que hacerlo, pues fijaos qué feo queda el peón de F6 en esta estructura. Estaría mucho mejor en F7. Y si no lo toma, pues cómo defiende E5. Con al fil de F6. Quiero decir, vamos a arriesgarnos a que lo juegue mientras estamos comentándolo. Pero si defiende con al fil de F6, pues al tomar D por E, el caballo está tocado. Por lo tanto, tendría que tomar con el al fil para defender el caballo con la dama. Y entonces caballo por al fil y se queda con pareja de al fil. Es una posición con el centro muy abierto. Por tanto, yo creo que hay que tomar A no toma. Juega al fil G4. Bien. Si esto... Ya, pero aquí H3. Y si al fil por F3, dama por F3. Es casi obligado, creo. Pero ahora se toca el caballo de D5 cuando Magnus toma con la dama. Si el negro toma en F3, por cierto, no nos va a dar tiempo a jugar dama por F3, aunque es la jugada obvia. Porque Magnus la tendrá preparada en pre-move. Me da la impresión que lo hace a menudo. Pre-move es esto que se puede hacer en el ajedrez en línea. Que es suponer que el rival te va a hacer una jugada y dejar puesta la siguiente. Tiene su peligro, pero bueno, para jugadas forzadas, para capturas, viene bien para ahorrar tiempo. Algo que luego a veces echamos de menos en el ajedrez con tablero, ¿no? Aquí, después de este H3, si el negro se retira, el problema es que va a perder el peón de D5. Por lo tanto, cambia el F3, Magnus toma con la dama era... Este caballo tiene problemillas de dónde viene. A B4, pero entonces C3... No, a B4. Tendrá que venir a B4 porque toca C2. Ahí habrá, Magnus... No, no toca C2 porque está dama B3, jaque y cae el caballo. Por tanto... Se va a B6. Ahora hay que defender... No, habrá que tomar... Toma con caballo. La dama viene a E2 o a el jaque. Se lo está pensando, quizá va a tomar con peón para que la torre amenace a la dama blanca. Toma con peón. Así, la torre amenaza a la dama blanca. Se tiene que retirar. Quizá no le ha gustado caballo por E5. Después de este jaque de dama, cuando el rey se retira, había alfil por B7 jaque, pero eso no creo que... Da un poco de miedo para el blanco eso. Dama B3 no, D4 no hay manera de acertarlo en las jugadas a Magnus. En E4 está mejor la dama. Yo decía porque en B3 gana un tiempo y se desarrolla porque tiene el flanco de dama todavía sin desarrollar, mientras que el negro ha desarrollado ya todas sus piezas menores. Pero bueno, considera que está mejor en E4 la dama. Alfil C5. Magnus tiene que sacar piezas. Alfil E3 defendiendo F2. Ahora cambiará. Y con la dama. Tomará Magnus. Es que estaba viendo un caballo C4, me parece molesto, pero bueno. Si caballo C4, dama B3 queda el caballo clavado. Hay que mover la dama a F6, por ejemplo. Y hay que mover la dama para sacarla a otra torre, ¿no? Aunque aquí hay un peoncito en E5. No, porque si alfil por C6, B por C6. Y si dama por E5, dama F2, ja que Magnus no va a permitir eso. Dama D4. Simplemente alfil por C6. No. Caballo C3. Caballo C3 sin hacerle caso. Entonces nos cambian. Torre por E3. Caballo D4. Tomamos N5. Caballo C3 creo que Magnus se tiene que desarrollar, ¿no? Alfil por C6, B por C6. No se puede tomar en E5 por lo mismo de antes, porque viene dama por C2, ja que. De nuevo, si Magnus no hace caballo C3 rápido y se lo está pensando, quizá va a hacer algo más, menos obvio, más rebuscado y seguramente mejor. Caballo C3. Caballo C3. Caballo C3. Caballo C3. Ahora, torre de 8, hay que sacar la torre. Magnus ahora mismo tiene un alfil muy bueno, la diagonal, y algo de presión sobre E5. Y en esos factores se tiene que apoyar para conseguir ventaja. Torre de 8, torre de 1. Las piezas negras están muy activas. Puede jugar así, Magnus, retirarse, para después jugar torre de 1 y echar a la dama negra. Lo que pasa es que aquí igual la dama se va y después viene caballo D4. Por tanto, alfil por C6, B por C6 y dama E2. Y después echamos a la dama. Alfil por C6. Toma en C6, hay que retomar. Yo pensaba que esto Magnus lo haría con idea de jugar dama E2 después. Se está pensando si cambiar damas, pero no. Hay que tomar en C6 y ahora retirar la dama para jugar torre AD1. No, cambia damas. Aquí hay que tomar con el peón. Magnus va a jugar con caballo E4. Ahora d3, y para que no se simplifique mucho C3, puede jugar Magnus. Me meten un caballo en C4 muy molesto, ¿no? Igual aquí tiene que tomar y jugar contra C6. A D3, a no, no. Y ahora Magnus, esto torre 5, ¿qué es para que no venga el caballo a C5? Para venir a C5, B3, impidiendo que el caballo venga a C4. Y ahora la torre D5, ¿qué hace? Permitir C5. Así juega. Torre D1 de Magnus a C4. C4 para los peones. No se puede tomar el paso. Hay que retirar la torre. Ah, no. No, no, no. Si retirar la torre se deja C5. Torre D5. Lo que pasa es que entonces viene F4. Torre F5, G4 no. G4 no, porque se deja F4. Es torre E5, ¿no? Está considerando la posibilidad de venir a F5. Lo que pasa es que si piensa tanto este tipo de jugadas va a perder por tiempo. Toma al paso. Magnus no toma. Juega torre a C1 para tomar con la torre y presionar C5. Y aquí, si torre D3, caballo por C5. Torre 8, no, porque aquí sí viene caballo F6. Doblar torres. Tiene problemas ahora el negro. Fijaos que se le han quedado tres peones triplicados. C4. B por C4 para torre C3. B por C4, luego torre C3. Torre C3. C por B. De nuevo, si no captura inmediatamente es porque está pensando otra. Torre A5, decía en el chat, tocando A2. Y permitiendo que Magnus tome con el peón, con lo cual no hay presión en C7. Bueno, aquí habrá que defender. Y ahora sí hay que tomar. Magnus retoma. Presión en C7. Torre F7. Caballo D5. La forma de defender, Magnus toca el caballo. Está defendido por la torre. Torre B5. No, no hace nada. La torre tiene que defender el caballo. Torre F3. Torre F3. Torre F3. Torre F8. Con parecida idea. No está mal del todo el negro, ¿no? Torre F4. Torre F4. Torre F4. Torre F4. Torre F4. Torre b5, aunque no amenaza b3, porque el caballo de e5 está colgando, ah bueno, pero el de e4 también está colgando ahora, o sea que sí amenaza b3, rey g2, simplemente mejora el rey, no ha tomado en b3. H4 de Magnus, otra jugada de mejora, caballo d2 defendiendo b3, no, pero viene torre 2, caballo d2, defiende b3, caballo c5, caballo f6, problemas en c7, contraataca sobre b3, se ha dejado la torre y aquí va a abandonar el negro enseguida, se ha dejado una calidad en b8, y con ella la partida. Torre c3, quizá para torre c7. G6, torre c7, abandona, el negro abandona, Magnus gana su partida. ¿Cómo ha acabado el concurso de adivinar jugadas? 20 de 39, hemos adivinado. De nuevo, andamos por la mitad de las jugadas. Jugadores con mejor ratio, desde luego, arriesgan menos. Por ejemplo, maestro internacional este, guía 14 de 22. Nos vemos en la ronda 3.